Abriendo caminos y dejando huellas en Carapuebla donde llegamos No somos los primeros, pero si los mejores Somos la banda Show Sinfónica Zorandita de Guanja No puedo amarte Escucha, oye nena Pero tampoco puedo olvidarte Eres tú No puedo amarte Pero no yo también, mi hermano Pero tampoco puedo olvidarte Que has hecho daño a ella por mí Amor mío Volver contigo ya no pudiera Me has hecho daño a ella por mí Amor mío Volver contigo ya no pudiera Márchate Ya no te amo, no te detengo Márchate Ya no te amo, no te detengo Puedes marcharte ya con quien quieras Porque lo nuestro se ha terminado Márchate Puedes marcharte ya con quien quieras Que lo nuestro se ha terminado Así es la vida Así, así, así es el amor Así, así, uno no sabe si es por tu bien Uno no sabe si es por tu mal Así es la vida Así, así, así es el amor Así, así, uno no sabe si es por tu bien Uno no sabe si es por tu mal Cintura con cintura, cadera con cadera Cintura con cintura, cadera con cadera Muévete, 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 muévete ¡Vamos, vamos! El sello de Peruanida El sello que siempre refleja El sello que siempre se distingue La voz de los Andes ¡Vámonos, Mendoza, Cúrita, güey, mi amor! Es así, es así, es así La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y no te da los cerveceros, a ver Vamos a continuar Aviento buena música Chicas alegres Que aviento bastante combustible No sé, aviento bastante cerveza Hay que seguir bailando Hay que seguir gozando Porque estamos en una noche de fiesta Aquí está la banda Show sinfónica Solandita de Huanja De Devoraz Angash Dirigido por el señor Jesús Tarazona Siempre de la zona Ay, ay, ay A seguir luchando muchachos Esto recién empieza Cintura, 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 cintura Para que bailen los amigos de Caraguas O Alcán La gente linda de Pariacaca Cintura, cintura, cintura Para la gente linda de mi cosa Así, 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 así Música Música Lombo A ponerla para ganas Es, 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 es Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Música 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 Música